Anoche me acosté pensando en ti Si te tuviera A tu piel Y meñaste A su orgullo Lastimaste Como si me lograste Terminaste Con él Y pensabas Encontrar a otra víctima De mi Te recordaste Ya te conozco Por así dañarme Intentaste Hacerme creer Y así es lo que jamás Quien te deja decir Que te amaste Pero resulta que eres Esa paz Anoche me acosté pensando en ti Si te tuviera A tu piel No me vengo infeliz Másate Y tú Másate 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 Másate